Cada vez que llegamos a un circuito, tenemos una inspección del circuito y protejamos tanto el personal médico como toda la parte del centro médico. Cada jueves nos reunimos, revisamos y hacemos un simulacro de una lesión grave, que es donde tenemos la mayor intensidad a nivel de atención. Una formación que está ya protocolizada y sin ella no se puede disputar ninguna carrera. Cada circuito al que voy, tengo el mismo equipo y si cambia, debo someterle a una serie de parámetros como son tener cinco años de especialidad en anestesia o en intensivos, queremos estar en un hospital universitario de referencia en sociedad donde estén y experiencia en tratamientos de cuidados intensivos. Hacemos lo mismo aquí en la pista que lo que hacemos en cualquier hospital o unidad de cuidados intensivos de cualquier país. Los equipos de los grandes postos están montados, aparte de los marchas del circuito, por un equipo de médico, dos paramédicos y dos auxiliares. Depende también de las zonas que sean más críticas o menos críticas. Y a esto lo valoramos con la incidencia de accidentes de cada circuito. Para el accidente entran los marshals y el equipo médico de cada puesto. Si la caída es una caída que no reviste gravedad, estos pacientes van al centro médica. Ahí se les revisa bajo mi supervisión y le diagnosticamos lo que sea. Si son lesiones que no conllevan ingreso hospitalario, pasan al health center donde nosotros les aceleramos el diagnóstico. ¿Por qué no tengo la fuerza de hacer esto muy bien? La brilla, ¿no? Cuando sales. Las lesiones graves las tratamos con bandera roja en pista. Esta misión es estabilizar hemodinámicamente y evacuar para que el piloto pueda llegar a una unidad hospitalaria por vía aérea lo antes posible. Las lesiones están muy calificadas en cuanto a si uno es fit o unfit. Por ejemplo, las lesiones que son quirúrgicas son unfit de entrada. Hay una serie de lesiones que conllevan fracturas que nosotros creemos más leves, que dependerán de la parte del cuerpo que afecte. Hay lesiones que conlleven pequeñas fisuras, pues podemos pensar al fin. Yo creo que hemos impuesto más equilibrio a la hora de permitir salir a pista a un piloto que ha tenido cualquier trauma. Intentamos ser lo más ecuánimes. Intentamos ponernos también en la piel del piloto. No podemos tampoco ser radicales, pero sí estrictos médicamente hablamos. Ya no por el piloto en sí, sino por los demás pilotos. No podemos tampoco ser radicales, pero sí estrictos médicos, pero sí estrictos médicos.